Cierre el sistema de votación electrónico. Se emitieron 300 votos a favor, cero abstenciones, 307 votos a favor, cero abstenciones y 89 en contra. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 307 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley federal del procedimiento contencioso administrativo y el código fiscal de la federación. Pasa al Senado para los efectos constitucionales correspondientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!